Para este viernes 21 fue aplazado el foro de los candidatos a la rectoría de la UPC previsto para hoy. El candidato Emiliano Piedreita Porras explicó a CNC Noticias el motivo de este aplazamiento. Dentro del calendario electoral estaba establecido una sesión del Consejo Superior ampliada para que los candidatos expusieran sus propuestas ante el Consejo Superior. Posteriormente había un foro en Aguachica. Esta mañana, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que se instaló el Consejo Superior ampliado y los candidatos no quisieron exponer su propuesta de gobierno. El Consejo Superior suspendió un momentico la sesión para resolver una carta que habíamos pasado unos candidatos diciendo de que necesitábamos hacer el foro en la sede Sabana. En vista en que no se llegó a ningún consenso entre el Consejo Superior y los candidatos y unos estudiantes allí armando a la haraca, el Consejo Superior vuelve y se suspende la sesión y se va a sesionar aparte. Y toman la decisión de realizar el foro en la sede de Sabana para el viernes 21 de junio. Es decir, para pasado mañana. Pero ellos siguieron con la sesión invitando a los candidatos para que expusieran sus propuestas ante ellos. Porque la sesión de hoy era precisamente que nosotros tuviésemos la oportunidad de exponer nuestro programa, nuestro plan de gobierno rectoral ante el Consejo Superior ampliado. El foro de este viernes se cumplirá en la sede Sabanas de la UPC.